Bueno, primero que nada agradecer la invitación. Es un placer para mí estar acá, agradecer a toda la gente que va a escucharme. Creo que un poco de rebote, así que el agradecimiento es doble, porque este es un panel realmente icónico y de hecho estoy un poco intimidada, pero espero que se vayan de acá pensando que tengo súper claro lo que quiero decir y que estaba súper tranquila con el evento. No cuál es falso, pero piénsenlo y quédense con eso. Voy a empezar citando a Joyce, que decía que la historia fue, es y será una pesadilla y creo que indudablemente por momentos lo fue. En América Latina en general tomó forma de golpes de Estado, con desapariciones y torturas, o de neoliberalismos, con miseria, saqueo, deuda. Pero creo que para mí, que tengo otra visión, porque yo nací en el 2000 y mis primeros recuerdos son en un gobierno de ampliación... Bueno, tampoco reír. Soy del nuevo milenio. No, bueno, pero nací en un gobierno de ampliación de derechos, de redistribución de riqueza, de justicia social, con Néstor y Cristina en el caso de Argentina, pero con una región que estaba haciendo lo mismo, con Evo y Álvaro en Bolivia, con Lula en Brasil, con Chávez en Venezuela. Digo, creo que yo crecí viendo otra cosa, viendo que había una alternativa posible, viendo que había un sueño, no solo una pesadilla, pero también, para no agotar mucho tiempo en balances que creo que hemos hecho muchas veces sobre esa experiencia en América Latina, que sabemos que fue un ciclo interrumpido. Que la derecha pudo arremeter con un alto nivel de violencia, como le es característico, con golpes de Estado, con ataques judiciales, mediáticos, con bloqueos económicos, no solo para amedrentar a dirigentes, sino para volver a naturalizar la humillación a los pobres, a los pueblos originarios, a las mujeres, a los colectivos LGBT y más. Porque eso hacen. Pero, por ejemplo, en Argentina, hace poco íbamos recuperando cierta idea de futuro, cierto valor de esperanza, pero llegó la pandemia. Estoy haciendo un balance acelerado, ¿no? Un titulito por momento histórico. Llegó la pandemia, ¿no? Y una de las primeras cosas que se instalaron en ese entonces tenía que ver con esta falsa dicotomía de economía o salud. Había países que se iban a dedicar a cuidar la salud y otros la economía. Mientras la gente se moría, se enfermaba, pensaba cómo iba a llegar a fin de mes, esta idea de cuidado de economía tenía que ver, por ejemplo, con el caso de Estados Unidos, en el que había miles de muertos y pérdida de millones de puestos de trabajo, con cuidar la economía del 1%, ¿no? Porque claramente la crisis sanitaria tuvo impacto económico, pero lo que tenía que contener o la prioridad a la hora de contener, tenía que ser la vida, el hambre y la miseria de las grandes mayorías. Y creo que ahí hay un punto interesante en el cual, al principio de este apocalipsis, muchos hablábamos de esto de crisis-oportunidad. Creo que no tomamos esa oportunidad todavía. En un contexto tan hostil, aprovechar para llevar adelante transformaciones lo más radicalizadas posibles, pero creo que la crisis no terminó. No, entonces que la oportunidad siga abierta. Pero para eso hay que tener una agenda programática clara y hay que tener firmeza a la hora de caminar en ese sentido. Y creo que eso nos viene costando un poco. Y creo que eso es lo que también habilita espacio a que crezcan fuerzas de ultraderecha que son violentas, racistas, misóginas, y yo entiendo que es completamente espeluznante. De hecho, en mi país soy blanco permanente de ataques, amenazas, operaciones de estos sectores. O sea que lo tengo claro. Y a riesgo de ser autorreferencial, me voy a usar de ejemplo para esto, yo soy legisladora en una legislatura local, soy una piba de 21 años y parece por momentos que soy presidenta de la Nación, porque soy tendencia en Twitter todas las semanas, tengo títulos mediáticos todas las semanas, y vos le preguntas a cualquier persona en la calle que te diga cinco legisladores porteños y no tienen la más pálida idea. Entonces, yo no me considero lo suficientemente relevante como para que desarrolle el semejante esfuerzo y compromiso en deslegitimar mi figura. Pero porque no se trata de mí, se trata de que yo soy producto de un movimiento estudiantil, de un movimiento feminista que en Argentina pudo construir su propia agenda, que pudo meterse en la agenda pública contra mano, que sumó a miles de jóvenes por primera vez a la militancia, que pudo ser ofensivo en un gobierno neoliberal en el que se trataba de discutir qué podíamos no perder. Ahí dijimos, no, nosotros queremos ganar esto, queremos ganar este derecho, por ejemplo, el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Digo, creo que se trata, ahí uno puede entender más claramente de dónde viene ese empecinamiento, y más cuando pretendemos ocupar espacios de poder, como yo hice, entre otras. Entonces, creo que ahí hay una pista, que no es una gran revelación mía, sino algo que venimos discutiendo, ellos son reaccionarios, no existen sin potencia transformadora. El primer miedo lo tuvieron ellos, no tenemos que tener miedo nosotras y nosotros. Tenemos que entender que no podemos perder más tiempo, por más absurdas, negacionistas y graves que sean las propuestas y planteos que hacen, esos debates ya los saldamos. Los derechos de hoy son luchas de ayer, y las luchas de hoy son derechos de mañana. La manera de ganar esos debates no es debatirlos, es seguir avanzando, es tener un programa de avanzada, de alta. Y creo que ahí estamos perdiendo mucho tiempo, y que tenemos otra capacidad, que tenemos otra correlación de fuerzas. Y esa agenda no creo que se vaya a resolver en este panel, ni la vayan a resolver yo, ni la vayan a resolver los estados, si bien podemos tener nuestros apuntes o nuestras pistas, la van a ir dictando las sociedades y los movimientos. Yo considero, porque mi historia militante se debe a la juventud organizada, que viene fundando hace tiempo movimientos a contramano que son irreverentes, que son novedosos. En eso, bueno, ese va a ser el marco de mi caracterización sobre qué es lo que se viene, cuál es el horizonte, o cuál debería serlo. Creo que, por un lado, el movimiento feminista tiene muchas tareas, como bien se ha nombrado, muchas en relación al reconocimiento de los cuidados. Hay una frase que lo sintetiza muy bien, eso que llaman amor es trabajo no pago, y tenemos que trabajar en ese reconocimiento. En Argentina, por ejemplo, se conquistó el reconocimiento y el registro de los aportes jubilatorios de trabajadoras domésticas. Pero creo que los cuidados no son solo eso, y en eso hay que tener cuidado. Creo que también se trata de los cuidados comunitarios, por ejemplo. Por ejemplo, al principio de la pandemia se hablaba mucho de que no te cuida el mercado, sino que te cuida el Estado. Pero a veces el Estado no llega y te cuida. Hay que avanzar en un reconocimiento simbólico y económico a las mujeres que paran la olla, que ponen comedores, que ponen merenderos, que salvan del hambre a sus barrios todos los días. Esos también son cuidados con los que tenemos una deuda. Hay otra cosa que a mí me pone muy nerviosa, no sé cómo será en otros países, pero en Argentina es realmente injusto, que es el tema de la enfermería. La parte del trabajo de salud más feminizada es la más precarizada, incluso después de una pandemia no se avanza en el reconocimiento a esa tarea. En la Ciudad de Buenos Aires son directos a la mente de los bonotributistas. Tenemos la población travesti trans y nos procura... Tenemos que saber que es una población que en el 90% de los casos está fuera del mercado formal de trabajo. ¿Cuánto, cómo y dónde se puede vivir de esa manera? Hay que avanzar en cupos laborales, en políticas de acceso a la vivienda, entre muchas otras cosas que podemos pensar en ese sentido. Obviamente una agenda contra las violencias. Sabemos que en la cuarentena, los femicidios, la violencia de género aumentó, que las mujeres no están a salvo ni siquiera en sus propias casas. En eso hay que avanzar. Es una problemática que se ataca por muchos frentes, pero desde ya en educar en consentimiento. Ir a cambiar una justicia que es una basura, que no sirve para nada y que le da la espalda a las mujeres todos los días. Incluso con potestades preventivas que podrían implementar con mucha facilidad. Por supuesto una agenda ambiental que también tiene... Yo estoy haciendo un resumen porque no voy a hablar todo el día. Pero una agenda ambiental que se tiene que tratar sobre todo de poder cuestionar que los recursos naturales estén al servicio de la ganancia del mismo 1% que define todo lo demás. Por ejemplo, pensando en cómo se lleva adelante la producción de alimentos. No se produce alimentos para alimentar, se produce alimentos para que gane más plata quien produce los alimentos. Entonces obviamente que van a usar agrotóxicos, enfermar a comunidades rurales, porque total es lo que maximiza la producción en su ganancia. Tenemos que construir un ambientalismo popular que entienda que la crisis ambiental no hace otra cosa que profundizar desigualdades sociales preexistentes. Tenemos que ir a un planeta que se ordene en función de la vida de las mayorías y no de la ganancia de las minorías. Y creo que el ambientalismo está peleando eso, entre otras cosas. De hecho, las cooperativas rurales están demostrando que hay otro modelo en ese sentido, que se pueda comer saludable y barato si el eje ordenador es otro. Una agenda que también politice eso que no parece político, como se viene hablando mucho del tema de la salud mental, de esta pandemia los jóvenes salen con más ansiedad, con más depresión, con trastornos alimenticios, con problemas de consumo. Y tenemos que hacernos cargo del acceso a una salud mental que deberíamos considerar derecho, sobre todo en un momento en el que fue tan hostil la vida. Pero además, no hay que individualizar estos problemas ni patologizar estos problemas. Son parte de un malestar colectivo que tiene que ver con la incertidumbre total sobre cuál es el futuro en una realidad en la que si cuesta pensar dónde se va a trabajar y dónde se va a vivir en general más le cuesta esta franja etaria. Así que hay que también trabajar en ese sentido. Creo que en general se pueden nombrar un montón de puntos reivindicativos más específicos, pero en todos hay un común denominador que tiene que ver con que naturalizamos altísimos niveles de desigualdad. Que naturalizamos que, por ejemplo, en Argentina hay barrios populares sin acceso a agua potable y barrios privados que tienen lagos artificiales enteros. Naturalizamos que las 22 personas más ricas del mundo, hombres, concentran más riqueza que todas las mujeres de África juntas. Hay un profundo nivel de desigualdad y no podemos permitir que quieran discutir la pobreza sin discutir la riqueza. Eso es una trampa y tenemos que sortearla. En eso hay un montón de ideas posibles. En eso hay un montón de ideas posibles. Tenemos que buscar tierras públicas en desuso y poner a la gente a construir sus lotes con servicios. Tenemos que pelearnos con el mercado inmobiliario como vienen haciéndolo. Tenemos que, obviamente, negar esta idea de que en Argentina pasa mucho, los ricos están ahogados con impuestos cuando son todos evasores. Negar esta idea de que la gente que la pasa mal es porque no hace mérito. Si ellos son todos herederos, hay que avanzar en, por ejemplo, un salario universal en políticas sociales, pero también tener el pulso firme con formadores de precios, porque sin la plata que ponés se va a los 15 minutos. Digo, hay un montón de ideas posibles, pero de lo que se trata es de hartarnos, y reitero, me dice, va esto igual, no lo leí en ningún momento, de hartarnos, reitero, de que valga más la ganancia del 1% que la vida del 99% restante. Vamos a pelearnos, compañeros, compañeras. Vamos a hacer eso, que grandes analistas y consultoras dicen que puede perder votos, pero que nosotros vamos a hacerlo. Creo que se trata de eso este momento. Esa es la crisis de oportunidad de la que deberíamos estar hablando. Vamos a hacerlo sorteando trampas judiciales y ataques mediáticos y títulos periodísticos. Reitero, cuando parece que perdemos votos, estamos ganando derechos. Y eso es lo que importa, porque nuestras pretensiones, o al menos la mía, no es vivir de la política los próximos 10 años, sino las libertades de los que vienen atrás míos. Así que se trata de eso, la historia no empieza ni termina con nosotros. Y quizás yo no mentía cuando decía que la historia fue y es una pesadilla, pero entonces hay que cambiarla y saber que estamos a tiempo de despertar. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Un placer estar acá con ustedes. ¡Sí se puede!